Bajo el escenario, ¿por qué será? Me ha dicho Katy, me ha dicho Katy que ha venido alguien a visitarnos. ¿Tú sabes por qué? Alguien ha venido a visitarnos, está allá con nosotros, estirando las manos. Por ahí, por ahí se encuentra saludando al pueblo peruano. Porque ya, ya está con nosotros. Ya está con nosotros, no solamente él. Está con nosotros el señor Ollanta Moisés Humana Tazo, quien saluda al pueblo peruano en unos instantes, que se ha conectado aquí a la Plaza de Arma de Lima. Y del escenario, también está su esposa, la Primera Dama. Y por supuesto, algunos de los ministros que han venido a acompañar y compartir este momento maravilloso con nosotros. Bienvenido 2013, Gobierno del Perú, progreso para todos. Este año 2013 es nuestro año. Vamos a brindarle entonces un fuerte aplauso a nuestro presidente, al Presidente de la República. Venga el aplauso fuerte. Arriba, arriba las palmas. Está subiendo, está subiendo. Ya tenemos en escenario nuestro presidente, el señor Ollanta, mal acompañado de su esposa, la Primera Dama de la Nación, la señora Nadine Heredia. ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se sienten cariños para nuestro presidente! Bienvenido 2013, bienvenido, presidente. Bienvenidos. En la vida están y nosotros, en la plena de ministros, que acompañan a la primera oportunidad del Estado. Esta noche es una noche especial porque el gobierno es para todos, progreso para todos. En la noche de bienvenida al 2013, aquí en la Plaza de Armas de Lima y demente, con nuestras primeras autoridades, quienes ya se encuentran con nosotros. Y ya viene Marisol, ya viene Marisol. Bienvenido 2013. Organiza el Gobierno del Perú 2013. Buenas noches a todos ustedes. Muy contentos, muy contentos de estar aquí, saludarlos a todos ustedes. Este nuevo año va a ser mejor para todos. Ese es nuestro compromiso de seguir trabajando. Dejamos un año en el cual hemos avanzado en programas sociales, en infraestructura. Tenemos pensión 65, cuna más, beca 18. Tenemos hoy día la implementación de Caliwarma. Tenemos inversiones para construir la longitudinal de la sierra. Hemos hecho la convocatoria para la línea 2 del metro. Es decir, seguimos avanzando y vamos a llevar el Estado a la punta del cerro. Vamos a trabajar con mayor compromiso para que el próximo año el beneficio de la inclusión social llegue a todos. Ese es nuestro compromiso. Empezando por los más jóvenes, empezando por nuestros hijos y por nuestras hijas. Este compromiso es con el pueblo peruano, en el cual sabemos que el crecimiento económico de nada va a valer si no llega al bolsillo del pueblo peruano. Eso es inclusión social de manera progresiva, sin sobresaltos, que nuestras familias no necesitan más problemas de los que ya tienen. Por eso los invoco a seguir trabajando, a tener esperanza y fe en el Perú y que el próximo año, con el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ustedes, nuestra patria sea más grande. Nuestra patria con su Estado llegue a los ríos del Amazonas, llegue a las zonas altoandinas y llegue a los cerros de Lima, donde también necesitamos al Estado peruano y trabajaremos por el tema de la seguridad y la lucha contra la corrupción. Tenemos que darle fuerza en este mensaje de nuevo año. Muchas gracias a todos ustedes. De parte de Nadine, de parte de mis hijos, de parte del Consejo de Ministros, de parte de todos los que estamos trabajando, queremos darles un fuerte abrazo esta noche y decirles, fuerza Perú para el 2013. Muchas gracias a todos ustedes y que viva el Perú. Muchas gracias. Señoras y señores, la voz del presidente de la República y a continuación, no solamente los ministros están acá para mirarnos, van a bailar con nosotros porque viene la Falaona. Ella es la señora... ¿Cómo se llama? Marisol, tu público está contigo. Bienvenida. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video